¿Por qué con la gente se acaba de venir sin ir? ¿Por qué con la gente se acaba de venir? ¿Por qué con la gente se acaba de venir? ¿Por qué con la gente se acaba de venir sin ir? ¿Por qué con la gente se acaba de venir sin ir? ¿Por qué con la gente se acaba de venir sin ir? ¿Por qué con la gente se acaba de venir sin ir? ¿Por qué con la gente se acaba de venir sin ir? ¿Por qué con la gente se acaba de venir sin ir?